¡Canzado de políticas! ¡Vamos, modernos, modernos! ¡Canzado de represión! ¡Canzado de ser víctimas! ¡Este país! ¡Este mundo! ¡Este mundo! ¡Sin control! ¡Este es... ¡Sin control! ¡Este es... ¡Eh, eh, eh! ¡Ahhh! No lo quiero más poliño ¡Y arroz, el reto, el reto! No lo quiero, no lo hablo ¡Vamos a votar! ¡Este es... ¡Este es... ¡Este es... ¡Este es... ¡Este es... ¡Cantan! ¡Demana! 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 ¡Arrecho!